Tengo que decir Soy cómplice de un corazón Que solo pienso en ti Instantánea conexión de piezas De un rompecabezas Que completaste a mí Debo suponer Que no existe otra manera Hoy me enamoré De los pies a la cabeza Siento Que es tan perfecto Que solo te podría pedir Llévame despacio Cuida en los segundos Al besar mis labios Nos espera el mundo Para enamorarnos Que el tiempo no pase Que nada Que nada Rebase a mi amor Llévame despacio Quiero estar contigo Sin equivocarnos Saltar al vacío Pero sin soltarnos Sin apresurarnos Cuidándonos Cuidándonos Siempre Siempre Las dos Llévame despacio Llévame despacio Llévame despacio Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Sin equivocarnos Saltar al vacío Saltar al vacío Saltar al vacío Pero sin soltarnos Sin apresurarnos Cuidándonos Cuidándonos Siempre Los dos Llévame despacio 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 Gracias.